Posteriormente se procedió a la votación nominal del segundo dictamen relativo a la actualización de los medios de impugnación en el proceso de elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, con 77 votos a favor y 38 en contra, por lo que quedó avalado en lo general y en lo particular. Cabe destacar que en las reservas se avaló un cambio para garantizar la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas como aspirantes a ocupar un cargo en el Poder Judicial.